Los periodistas La presidenta del PRI en Puebla, Ana Isabel Allende, anda con la pistola desenfundada. Ante cualquier cuestionamiento que ponga en duda su posura respecto de la continuidad del morenovallismo, está más que lista para disparar. Beltrones piensa en Puebla, dijo, y vaya que tiene información de primera mano. Eso significaría que el nuevo presidente del tricolor más que pronto visitará la entidad y con ello se iniciará oficialmente el proceso de selección de candidato para la minigubernatura. Tal vez por ello los reporteros le insistieron la mañana del domingo sobre la cena donde diputados federales salientes compartieron más que los alimentos. Ceso a juzgar por quienes asistieron, Rafael Micalco y Enrique Dóger, entre otros, quienes han sufrido y padecido la persecución. Hay quien quiso ver en esta escena la manifestación política de una alianza que signifique el compromiso para sacar al morenovallismo de Casa Puebla. Ella dijo que fue una reunión de amigos y de solidaridad, pero los reporteros insistieron en la otra escena de la reunión. Y más rápida que el Marshall Dillon de la ley del revólver disparó. Ustedes también padecen el tema de la persecución, les dijo a los periodistas. Todos la hemos vivido. Ustedes también la padecen. Si hablamos de un tema de persecución, de represión, de que no nos dejan decir o difundir lo que pensamos, pues entonces también tenemos que hacer un frente común con la prensa. En la misma conferencia también mostraron sus armas Alejandro Armenta Mier, Jorge Estefan Chidiac y Graciela Palomares, quien dijo, los poblanos ya sabemos lo que no queremos. Extrañó que Víctor Manuel Giorgana no dijo nada en contra del morenovallismo, como que se ocultó, como que disfrazó, como que no quiso meterse entre las patas de los caballos. Y eso que es el coordinador de la bancada. La sucesión en Puebla en marcha y decantándose los compromisos. O por lo menos, así me lo parece.